Tenemos derecho de solicitar y recibir servicios de atención para nuestra salud sexual y reproductiva. Mis padres siempre quieren lo mejor para mí. Ellos escuchan mis dudas, mis problemas y siempre me aconsejan. Agradezco por tener oportunidades de estudio para crecer, desarrollarme y cumplir mis sueños. Mientras sus hijos estén bien formados e informados, irán alcanzando todas sus metas. El mejor consejo, si te apuras, que ganas. Gracias por ver el video.